¿Qué hubiera sucedido si hubiera entrado en un ring de boxeo con Floyd Mayweather? Floyd Mayweather es uno de los mejores boxeos, pero creo que soy Floyd Mayweather. Y el hecho de que lo rechazara a mí no me sorprende demasiado, a pesar de que en algún momento su padre, incluso no solo él, sino que también su padre, se había declarado de alguna manera en favor de no rechazar una opción tan grande como pueden ser 100 millones. Esto es sumamente interesante. Decidí hacer este video porque hace muy poquito me vi un video que saltó por ahí de Ariel Giovanni con él. ¿Estás luchando con el ganador de Conor Eddy? ¿Estás luchando con el ganador? Quiero luchando con ti. Esto es grande. Esto es lo que muestra al mundo que los judíos y los muslims pueden venir juntos como amigos, ¿verdad? Salam alaikum, paz en el Middle East, ¿verdad? ¿Estamos bien de nuevo? ¿Te bloqueaste? Ya lo hiciste un bloqueo porque me amigas. En el que aria Giovanni le hacía una pregunta buena contra quién vas a pelear, no sé qué, y Khabib le dice algo como que quiero pelear contigo porque tú no sé qué. O sea, muy buena onda. Y una de las cosas que dice Ariel Giovanni es si se pueden llevar bien la gente del Islam con los judíos. O sea, así nos podemos llevar bien. Me pareció sumamente interesante traerlo aquí a colación también por el tema de que ahora mismo muchas veces hablamos del dinero por encima de todo. Al final, cuánto le paguen va a estar en dependencia de esto y de lo otro y el dinero va a estar siempre por encima y no sé qué. Y en este caso, este chamaco ha dicho no, no voy a pelear por 100 millones. Pero no es tan fácil, no es tan así de que ya yo voy a rechazar 100 millones. Y ya primero, ya Khabib ha ganado bastante, bastante dinero, claro que uno podría decir, bueno, pero 100 millones más a nadie le viene mal. Yo lo pensaría así también. 100 millones más a nadie le viene mal. Pero la pregunta es, ¿100 millones más con romper la promesa de mi madre? Y aquí tengo que decir una cosa. Aquí todos hemos roto promesas. Aquí todos nos hemos equivocado. Aquí todos hemos hecho cosas mal, pero es súper interesante como en una cosa tan grande como esta después de la muerte del padre, recuerden, fue la muerte del padre, la pelea por el título y el retiro. O sea, fue a partir de ahí y él dice es que le prometí a mi madre que no iba a volver a pelear. Se lo prometí a mi vieja. Y aquí la controversia es, bueno, ¿vale tanto una promesa? ¿Una promesa vale tanto como 100 millones? Bueno, la respuesta para Khabib es sí. Y a este tipo de personas yo las respeto. De verdad, este tipo de cosas a mí me llaman mucho, mucho, mucho la atención. Grandemente me llaman la atención. Más allá de que yo creo que evidentemente iba a perder contra Floyd Mayweather. Si Khabib se enfrentaba en bolseo con Mayweather iba a perder. Sí o sí, no hay manera de que le fuera a ganar en bolseo. Si fuera en MMA, Khabib lo muele a Mayweather, pero no era el caso. Iba a ser en bolseo, iba a obtener una derrota, pero bueno, una derrota segura por 100 millones, ¿a quién le importa? Yo creo que aquí el tema no era si lo derrotaban o no. Yo creo que era el tema de romper la promesa. Y una de las cosas que quería decir en este video era precisamente qué precios se le pone a una promesa, qué precios se le pone a los viejos. Para mí el mundo se divide más entre personas buenas y personas malas. Más allá de que yo pueda practicar una religión, otra persona pueda practicar otra y todo este tipo de cosas. Yo creo que Khabib, que mucha gente lo critica por ser del Islam y esto y de lo otro. El tipo ha demostrado que él ha cumplido todo lo que ha dicho. Bueno, gran parte de lo que ha dicho, porque obviamente yo no conozco la vida personal de Khabib ni nada parecido. No sé cómo es en su relación personal, yo qué sé, con su esposa o lo que sea. Pero por lo menos afuera, más allá de lo que pasó con Conor McGregor y todo eso. Como digo, aquí todo el mundo la ha cagado. Aquí todo el mundo ha metido la pata. El tipo parece ser una buena persona y parece que ha cumplido todo lo que ha dicho. Son 100 millones. A ver quién tiene huevos de rechazar 100 millones. Ahora, lo de rechazar 100 millones, y alguien por ahí me había pedido en los comentarios, en uno de los videos de básquet que hablara de Tyler Hero. Tú lo puedes hacer cuando tú estás acostumbrado a vivir con menos. Cuando tú, de alguna manera, tienes un método de vida donde te da con lo que ganas. De esa manera Khabib ahorró un chorro de dinero y no se lo gastó todo a lo loco. ¿Por qué menciono al mismo Tyler Hero? Porque ahora mismo, en estos play-offs, rindió pésimo en comparación con los play-offs pasados. Y venía rindiendo de una manera mediocre. Y una de las cosas que se habla mucho, por ejemplo, con el tema de los chamaquitos que entran a la NBA, es el hecho de que cuando tienen su primer contrato grande, ya. Tyler Hero, una de las cosas que decía, imagínate, yo vengo de una familia de clase media-baja en Estados Unidos. O sea, a mí no me gusta decirle a nadie pobre en Estados Unidos, porque realmente creo que no existen los pobres en Estados Unidos en comparación con como yo vivía. Pero sí que entiendo que hay gente que trabaja como yo, que tuve que llegar a trabajar aquí, allá, en cualquier lugar donde uno resuelva. Y al final esa gente, cuando se ven con un millón de dólares en la mano, es como que ¡guau! Tyler has chosen to be a celebrity and not focus as much on basketball. La primera cosa que hace es ir a salir y tener una mujer de modelo de Instagram, trae a ella en el bubble. Y dice, ¡guau! Y se le pira la cabeza, se les va la cabeza. No entienden que ese millón te lo gastas en un momentito y ya está, porque el dinero se gasta muy fácil, es muy fácil de gastar ese dinero. Y Khabib, en este caso, en comparación, es un tipo que nunca se va a gastar más de lo que gana. De hecho, yo estoy seguro que Khabib es de los tipos que sigue viviendo relativamente igual, aunque haya ganado millones y millones. Y eso yo creo que es la manera en la que realmente, incluso todos los ecologistas, esto que nos hablan y nos dicen y no sé qué, esa es la única manera en la que uno puede llevar el mundo por el cauce correcto. O sea, no gastes de más. ¿Para qué tienes que gastarte toda esa cantidad? Por eso él se puede dar el lujo de rechazar 100 millones, porque él sabe que con lo que tiene, ya le basta y le sobra no solo para él, sino posiblemente para sus nietos también. Tiene que llegar a alguien que sea muy derrochador para que se gaste todo el dinero que ha ganado Khabib. En la pelea con Pauly, creo que el padre dijo que había ganado, no sé, creo que eran entre 30 y 50 millones, una cosa esa. Recuerden que esa pelea se hizo en Medio Oriente también, y que Khabib en Medio Oriente tiene una pegada muy grande, o sea, es un tipo que le pagan mucho por pelear ahí. La UFC, Dana White, todo. Obviamente, Dana White no es tonto tampoco, él sabía dónde celebrar esta pelea. Él sabía que había que llevarse a Abu Dhabi, a estos lugares donde más plata hay. Y está claro, está bien, esa parte es el negocio, pero no creo que eso sea culpa de Khabib, ni tampoco creo que sea algo malo. Simplemente que él sabía que iba a llevarse un buen cheque ahí. Y cuando te llevas ese buen cheque, entonces ya tienes prácticamente la vida resuelta para después decir, bueno, me puedo dar el lujo de rechazar 100 millones. Yo no estoy seguro de que algún otro deportista en la historia, no estoy hablando ahora en la historia, haya rechazado tanto dinero. No estoy seguro. De hecho, en Cuba tenemos ejemplos de deportistas que han rechazado cheques en blanco, pero estoy seguro que no son cheques de 100 millones. Ok, te pueden decir, no, ponme ahí el número. Pero si tú pones 100 millones, te van a decir que no. Conocemos el caso, por ejemplo, de Teófilo Stevenson, que no quiso bolsear con Muhammad Ali. Tenemos el caso de Omar Linares. Tenemos el caso de X deportistas, que supuestamente por la patria y todo eso, que eso es una bobería, es una cosa loca. Hace poco vi un video sobre eso y me quedé así como diciendo, pero ¿qué está diciendo este loco? Si ese hombre se murió muerto de hambre en Cuba, se murió. Súper joven, mueren y muertos de hambre. Hay otros que no, hay otros que la llevan un poco mejor, pero al final eso es un intercambio de patria y no sé qué, que es el gobierno adueñándose de la patria. Es otra cosa completamente diferente. Esto es, de alguna manera, un contrato con tu madre, un contrato en el que tú le dices a tu madre, oye, yo te voy a cumplir la palabra, de que tú no me vas a tener que ver nunca más arriba de un octávano, con alguien pegándome a mí, con alguien que me puede dejar cabo, con alguien que me puede hacer muchos daños. Y para mí es completamente entendible, obvio, una vez que tienes la vida resuelta, como digo, no como los peloteros cubanos, como los bolsadores cubanos, como el que no tienen nada, le dan una casita, un carrito ahí. Yo, por ejemplo, fui uno de los que me subí en el ómnibus con Félix Zabón. Félix Zabón es un tipo que fue tres veces campeón olímpico, no sé cuántas veces campeón mundial, no sé cuántas veces, un montón de cosas, y el tipo subió en el ómnibus conmigo. Porque una cosa es que te den un carro y otra cosa es que generes el dinero para ponerle la nafta o la gasolina a ese carro. Son cosas muy diferentes. Esta gente realmente merecía mucho más de lo que tuvieron en su día. Y de hecho muchos otros han tenido que salir después de viejo, como entrenadores, Víctor Mesa y esos otros han tenido que salir afuera, a ganar dinero afuera. Se han tenido que ir a Japón, a México, etcétera, etcétera, después de viejo ya, a ganar algo de dinero. O sea, el caso no es el mismo. Lo que sí quiero decir es que hay personas que realmente han rechazado mucho dinero, pero en el caso de Khabib es personal, es porque él quiso. Y de verdad que le tengo un respeto enorme a un peleador como Khabib, a un tipo que ha mantenido su palabra como Khabib, y sobre todo a un tipo que ha honrado tanto a su padre y a su madre. Su padre le dijo después de tal edad, no debes pelear, y su madre le hizo prometerle que no iba a pelear más. Y el loco lo ha cumplido. Lo ha cumplido. Dijo que no con GSP, no peleó con GSP, no peleó esta pelea por 100 millones. La verdad, me quito el sombrero con Khabib. Es un tipo que, de los pocos que quedan, yo creo, con ese nivel, digamos, moral tan alto. Como digo, no me interesa la religión a la que pertenezca. Yo creo que el mundo se divide entre buenas personas y malas personas y hasta donde creo y donde hemos podido ver a Khabib, el tipo es una buena persona. Así que nos estamos viendo, gente. Chao.